Vamos a referirnos a un importante acto que se desarrolló en el día de hoy. El objetivo de la municipalidad es generar acciones para combatir la criminalidad. Tanto lo que es el narcotráfico como el lavado de dinero y activos. Estuvimos allí para conocer algún tipo de detalles y circunstancias en las que se rubricó este convenio con la Procuraduría General de la Nación. ¿Y cuál es el compromiso que asume el municipio de Rosario? ¿Qué tipo de ayuda en cuanto a recursos humanos y también algún tipo de inmueble le ofrece a los actores federales para que puedan desempeñar este tipo de tareas? Nosotros necesitamos presencia en la ciudad de todas las agencias federales que tienen competencia con el narcodelito. Y sobre todo dos muy específicas, que es la Procuración contra el Narcotráfico y la Procuración destinada a la persecución del lavado de dinero, del lavado de activos. A ambas dos les hemos cedido un espacio que tiene el municipio en un edificio como para que se instalen efectivamente en la ciudad. Ya teníamos presencia acá, pero bueno, queremos jerarquizar esa presencia, darle su propio espacio y entonces en eso hemos hecho la sesión de un espacio que nosotros teníamos. El acceso a todas las imágenes que el municipio tiene de nuestras cámaras, de las cámaras de fotomulta, que claramente demuestran una vez más que no cumplen una función solo de tránsito, sino que tiene que ver con la persecución de vehículos de delitos ya implicados en cualquier robo en cualquier lugar del país vinculada a la Procuración. Y vamos a agregar ahí, ustedes saben que prontamente, seguramente esta misma semana, la colocación de las 600 cámaras con reconocimiento de rostro. Con lo cual todo eso también lo vamos a volcar a un trabajo directo que tiene que ver con la Procuración. Y por último, ustedes saben que la ciudad construyó a partir de una ordenanza, una oficina local de control activos, pero claro, el trabajo de una oficina local de control activo, que es la primera experiencia en la Argentina, necesita ser nutrida de aquellos organismos que a nivel federal trabajan tanto en el narcotráfico como en el control activo, por una cuestión de acceso a datos AFIP, por una cuestión de, si se quiere, la ventaja nuestra es la cercanía y el conocimiento cotidiano, pero la acción efectiva también es a partir de aprovechar toda la información que tienen los organismos federales. Hemos hablado con el Procurador acerca de la cobertura de las vacantes de los fiscales e incluso nos ha informado, de anunciarlo, que se van a designar, mientras tanto, fiscales subrogantes, es decir, que hasta que esté la designación de esos fiscales que plantea la ley, vamos a tener nuevos fiscales federales subrogantes. ¿Cuántos? La implementación es gradual, ustedes saben que la carga de la ley implica el posible pase al sistema acusatorio y obviamente abarca toda la provincia, creo que son alrededor de 22.